La coordinación en esta semana tomó un tema surgido en la última asamblea, aclaró personalmente que yo no participé en la asamblea última de Carta, un tema que fue la cuestión de género y algunas críticas desarrolladas sobre la coordinación o sobre Carta de Vida, pero más en general, por la escasez de compañeras que participan en la coordinación. Esto se hizo en un momento particular de la vía política argentina, o sea, posterior a la gran movilización de ni una menos. Creo que ese ha sido un motor importante de este replanteo de una cuestión que es nueva, en carta abierta, se ha planteado inclusive en ocasiones anteriores y ha habido debates alrededor del tema. La coordinación decidió tomar esto, no dejarlo pasar, sino hacerse cargo de esto que consideramos evidentemente un déficit objetivo actual, por lo menos en la estructura de la coordinación. Recordemos que tenemos tres compañeras menos, dos destacadas compañeras que fallecieron en los últimos tiempos, en los últimos años, y una compañera como María Pia López, que se retiró voluntariamente de la participación en la coordinación. Es decir, nosotros pensamos que es necesario resolver esto, y no se resuelve esto con la incorporación de una compañera, sino que creemos que es necesario tomar una medida que equilibre de alguna forma más correctamente, pero tampoco queremos hacerlo de manera unilateral desde la coordinación, sino que creemos, por un lado, que es necesaria una participación activa del conjunto de la asamblea de carta abierta, y por otro lado, que debe estar precedido un debate alrededor de la cuestión, para que no sea una simple medida tomada como las proposiciones particulares o las personas que pretendemos que se incorporen. La coordinación debatió también sobre el tema este, es decir, de la posibilidad de qué compañeras podían ser postuladas para eso, pero también eso lo vamos a dejar de lado, porque no queremos anteponer ni el debate sobre los nombres, ni la posición de la coordinación acerca de la elección de los nombres, sino que pretendemos promover un debate que sea amplio y democrático alrededor del tema, y por supuesto nosotros plantearemos nuestros propios puntos de vista, los miembros de la coordinación, alrededor de la cuestión. Pero no, digamos, interferiremos con el debate y las decisiones de la asamblea en este terreno, sino que estas ya están puestas en primer lugar para resolver este tema que creemos que es una cuestión de fondo para la existencia de carta abierta. Eso es. En primer lugar, creo que hay una situación objetiva de que hay pocas mujeres en relación al conjunto que viene acá. No las hay en relación a la participación. Entonces hay toda una discusión que tiene que ver con, en una organización política, cuál es la, es decir, si el planteamiento del cupo, de lo que sería una teoría, una línea de cupo, es la correcta o no. Y esa es una discusión a ser. O sea, no es una discusión que esté saldada. Había en la coordinación tres compañeras más, que lamentablemente no están. Esas tres compañeras, que están casi desde el principio, Lilia casi desde el principio, fue la cuarta o quinta integrante o sexta integrante de la coordinación. Se encargó de toda la prensa en los inicios de la segunda carta abierta, por lo menos la primera más o menos, la segunda. O sea, bueno, tenía toda una historia. Y tenía una cierta presencia. Lilia Ferreira de Walsh. Lilia Ferreira. También, perdón. ¿Cómo estás anotando para hablar? No, 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 no. Entonces, perdón. Entonces, lo que yo quiero decir es esto. Que la de Lido se tome con una intervención personal y yo con una intervención personal. Pero no es la posición de la coordinación, porque hubo compañeros que por escrito dijeron que no era esa la posición. Entonces, esa es la posición de Lido y yo después voy a expresar la mía. ¿No?